Música Estamos muy contentos hoy día por entregar este incentivo a más de 200 estudiantes de diferentes carreras, no solamente de pedagogía, sino de otras carreras en donde han sido los mejores puntajes de cada una de sus especialidades. Este apoyo tecnológico viene a ayudar y colaborar a que los estudiantes puedan desarrollar su ruta formativa de mejor manera. Esperamos que este incentivo motive a los estudiantes para que puedan terminar su carrera en el tiempo que corresponde a cada uno de ellos. Estamos muy contentos de poder ayudar a estos estudiantes para que finalmente puedan cumplir sus sueños, sus proyectos, sus metas. Se agradece mucho que nos hayan otorgado este beneficio tecnológico, porque no todos tenemos las condiciones económicas para poder comprar un computador o para traerlo aquí a la universidad, porque igual no nos da. Entonces igual se agradece, porque por lo menos en pedagogía es una herramienta muy necesaria. Constantemente toma apuntes, hace portafolios y lo vamos a utilizar harto. Muchificado. Un saludo. Un saludo. No! Un saludo. cult colon. Un saludo. Gracias por ver el video.